¡Ahí va, carajo! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! Morena mía, negra condena La morena mía, negra condena Se va pa' la pierna, ay, que sin decímenla Se va pa' la pierna, ay, sin decímenla Sin decímenla, ay, que se va pa' la pierna ¡Ay, cano, 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 cano! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! En la negra mía, yo vivo sufriendo Con la negra mía, yo vivo sufriendo Se va pa' la pierna, ay, que me deja durmiendo Se va pa' la pierna, ay, me deja durmiendo Se se va pa' la pierna Se va pa' la pierna ¡Eh, eh, eh! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!